tomamos el límite de los que se pueden contar que es el 98 de calificación hacemos esta resta nos va a dar un 8 como era 53 me quedan 9 y hago este 8 pero ese 8 lo divido por la frecuencia de aquí y esa operación al sumar me da un número acá habría que hacerlo con la calculadora ¿qué le dio 99? yo dudo que eso le dé entero 98 más 9 por 8 entre 49 a mí me dio 99.46 ¿sí? pero ellos ponen aquí 99 esta operación les da 99.46 como no pasa de 5 ponen 99 si les hubiera dado 5 pondrían 1 aproximan siempre como se suele aproximar ok aquí está aquí hay una para 105 105 105 es seguramente el segundo cuartil porque el segundo cuartil era era 210 el segundo cuartil es el 50% ¿no? ¿cuál es la mitad de 210? 105 cuando van a calcular el segundo cuartil utilizan 105 estudiantes ya vemos así ¿no? entonces dicen ¿dónde están? 105 hasta aquí va 93 está por aquí va a haber un número en este número va a haber un número de aquí ¿ok? ¿sí? entonces como es 105 como es 105 el segundo la posición del segundo cuartil 105 entonces dicen de 93 a 105 hay 12 de 93 a 105 hay 12 entonces ese 12 que aquí era era un 9 ¿no? ahora restan esos dos ¿te acuerdas? les da 8 8 y entonces ese 8 está aquí y vuelve y le da la división pero ahora si entre 54 ah no pero 105 está aquí en este pedazo si está aquí metido la diferencia es que esta diferencia ahora da 12 y no da 9 da 12 y no da 9 ¿eh? de 93 a 105 es 12 12 aquí ya no es un 9 sino un 12 pero entonces la diferencia de aquí a acá por coincidencia sigue siendo 8 y cuando estaban acá dividían entre la frecuencia del que sigue ahora van a dividir entre esta frecuencia el número 105 de personas esta es para acá de este lado ustedes dirían por esta frecuencia 54 ¿ok? entonces tú debes mirar con cuidado este ejemplo mirar el video y vamos a hacer las soluciones baseándonos en eso ¿no? ahora aquí tiene una fórmula para la mediana y habla de límite inferior ¿no? límite inferior y dice los datos partidos entre 2 esta fórmula de la mediana yo la tengo pero aquí él aquí la sacó de otra manera porque aquí te aseguro que lo que él hace aquí no necesariamente le va a dar lo mismo que le da el libro porque el libro está jugando con los numeritos volviéndolo a enteros y aquí no todos los números dan enteros por ejemplo los datos en el caso del ejemplo eran 210 aquí da 105 que es la mitad está bien ¿no? esta es la frecuencia acumulada frecuencia acumulada de la clase anterior y menos 1 este es un 1 entonces aquí pone la frecuencia acumulada de la clase anterior que es por ejemplo la mediana veamos una cosa la mediana es el centro la mitad 105 posición 105 el límite inferior de donde está el 105 el 105 estaría aquí los 105 no los 105 están acá los 105 105 caen acá ¿no? pues hasta aquí llegan hasta aquí 93 y 147 el límite inferior 106 colocan aquí el 106 colocan aquí esta A que es la amplitud de la clase de la mediana todas las clases son de amplitud 8 el libro está jugando un poco no a la matemática sino a que a que el estudiante más o menos entienda y el 52,5 lo volvió 53 en estadística no se hace eso se toman números decimales y se habla con ellos se trabaja con ellos y yo creo que es lo mejor que se puede hacer entonces voy a las preguntas para no mirar las respuestas y las vamos a responder de alguna manera gracias